Ahora que voy a salir yo con una poñera de mierda ahí en el vídeo... No se nota, luego Photoshop. Sí, claro, Photoshop al vídeo, no sé yo. Madre, ¿qué te vas a casa ya, cariño mío? Vamos a grabar ahí en lo verde, que queda más bonito. ¿Eh? Tienes ganas de irte a casa. Claro que tienes ganas de irte a casa. Está aquí ella muy pocha. Está ya muy pocha porque antes estaba más alegre, que eso es mi vida. Vale, vamos a andar un poquito. Venga, vamos a andar un poquito. Mota, ¿sabes qué? En Finlandia está nevando un montón. No creo que le importe, ¿eh? ¿No? No, yo creo que no. Dice ella... No, cariño, no guarda la cola. ¿Te atreverías a soltarlo, esta? Vamos a coger premios, Carmen.